Esta semana comenzó la vacunación de refuerzo contra la infección por W135 para todos los niños menores de dos años que ya recibieron la primera dosis entre octubre y diciembre del 2012. Así lo explicó el Cereme de Salud, doctor Richard Ríos, y agregó que se estima que el universo de la población objetivo asciende a 6.042 niños en la región de Los Ríos. La autoridad recordó que la vacunación es gratuita para todos los niños del grupo objetivo, independientemente si es beneficiario de Fonasa o ISAPRE. La autoridad enfatizó que es indispensable que los menores que ya se inmunizaron con la primera dosis lo hagan con esta segunda dosis, ya que a esa edad el sistema inmunológico de los niños no es suficientemente maduro como para generar el nivel de anticuerpo necesario contra esta cepa de la bacteria. Esta segunda etapa se inició tal como lo anunció el señor ministro el día primero de marzo. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es reforzando las recomendaciones a nuestra población para que concurran con sus niños entre nueve meses y dos años, que ya se vacunaron y que por lo tanto en este momento le corresponde la segunda dosis. Nosotros estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos tenido de la ciudadanía en general por cuanto terminamos la primera etapa con un 96% de cobertura y en este momento tenemos que cubrir más de 6.000 casos para la nueva dosis, la segunda dosis, y además seguir vacunando a aquellos niños que cumplan nueve meses de ahora en adelante. O sea, la idea es poder seguir manteniendo a nuestra región sin ningún caso de meningitis por meningococo, tal como ocurre hasta ahora. La campaña de vacunación contra W135 comenzó en octubre del año pasado para todos los niños mayores de nueve meses y menores de cinco años del país por ser el grupo más vulnerable a la enfermedad y se extenderá hasta el 30 de junio de este año. A la fecha, el 96%, 19.771 del universo de 20.464 de los niños de la población objetivo en los ríos han sido inmunizados. Durante esta fase se contempla completar la protección de los menores de dos años e incorporar a los niños que han cumplido o cumplirán sus nueve meses entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año.